Hola, ¿cómo están mi gente? Sean bienvenidos a otro video más. Miren lo que les voy a estar preparando el día de ahora. Unas deliciosas croquetas de carne molida. No sé cómo usted lo conozca, también se conoce como huesitos de tortilla con carne molida. Así que si usted quiere ver cómo yo las hago, acompáñenme. Empezaremos con sazonar la carne molida. Yo aquí tengo la carne, es carne de res, pero usted puede usar carne de cerdo. A esto le voy a estar agregando un cuarto de cebolla picada, un tomate picado, chile verde o chile pimiento, cilantro y todo esto va a ser al gusto. Se lo vamos a incorporar. A esto también le vamos a agregar, miren, un toquecito de mostaza. Salsa lía perris o puede usar salsa inglesa. Todo esto ya es al gusto, mi gente. Usted va a sazonar al gusto suyo. La pimienta que no nos debe de faltar. En toda comidita, pues, es esencial que vaya la pimienta, gente. Y un tantito de ajo en polvo con perejil. Para que amarre, para que amarre, para que amarre, mi gente, un huevo. Sal. Y a mezclar todo esto. Estas croquetas quedan realmente deliciosas. Las croquetas hay muchas formas también de cómo prepararlas. Hay otras formas también de cómo hacerlas. Pero ahora yo se las estoy haciendo con huesito de tortilla. Así que ya tenemos sazonada la carne. La vamos a reservar. Y vamos a irnos a cortar las tortillas. Y de una vez, hacernos un arrocito. Vamos a preparar el arroz. Aquí tengo cebolla y chile verde. Vamos a agregarlo. Voy a sofreír el arroz. Que ya lo tengo previamente lavado. A mí me gusta sazonar el arroz con un poquito de ajo en polvo con perejil. Y vamos a dejar aquí sofreír el arroz hasta que quede así un poquito doradito. Voy a agregar el enjote. Miren, estas son las velitas de frijol. Y para darle colorcito, también me gusta agregarle zanahoria. Zanahoria rallada. O sea, la puedes poner así en cubitos. Me gusta agregarle mantequilla. Esta es mantequilla con sal. Y el agua. El agua recuerden que siempre será el doble de la cantidad de arroz. Aunque yo le pongo un poquitito menos. Cuando veamos que ya soltó el arroz, miren, le bajamos el fuego a lo más bajito que podamos. Y lo vamos a tapar. Y aquí tengo unas tortillas, miren, que yo las tenía ahí ya guardadas. Es importante, pues, si usted quiere usarlas frías, puede hacerlo. Si no, pues, pueden ser recién hechas. No hay ningún problema. Pero yo tenía unas ahí guardadas. Así que, miren, las vamos a cortar. Esto, por si usted tiene algún comedor, ¿verdad? Que usted venda comida. Puede hacer este platillo. Y verá, pues, que a sus clientes les va a gustar mucho. Y lo importante es que, como les digo, es económica y abunda bastante, miren. Así que lo que vamos a hacer, miren, es agarrar la tortilla. Y envolverlo con la bolita de carne. Miren. Así. De modo que le quede así, bonita. Y así vamos a ir haciendo sucesivamente con todas. Y otras las vamos a hacer con quesillo. Y así, miren, forramos la tortilla con la carne. Y así vamos a ir haciendo sucesivamente. Vamos a agregar aceite a la sartén. Así que las vamos a llevar a freír. Miren. Ya les damos vuelta. Y vean nomás esta ricura, miren. Así que lo que se están fritando estas, pues, voy a continuar yo. También, miren, las podemos hacer así. Así. También pueden ir así. Ahí ya es opcional como usted las quiera preparar, miren. Yo solo les doy una idea de que esta receta, pues, es muy sabrosa y muy económica. Y ya las vamos a sacar. Y miren, como quiera. Si no, voy a colocar. Y ya las vamos a sacar. Con un papel. A ver. Les damos vuelta. Y miren. Ahí lo encaramos. Yo le cambié el aceite, mi gente, porque yo servía, pues, ya estaba muy, muy negra el aceite. Entonces le puse uno nuevo. Y ahí están las otras propietas. Después de unos cinco minutos, les vamos a dar vuelta. Y vean. Como no se desbaratan. Y en todo lo que estamos fritando nuestras croquetas, miren. Les muestro que vamos a acompañarlas con un chimolo pico de gallo, en el cual, pues, lleva tomate, lleva cebolla, rábano es opcional, cilantro. Le podemos agregar pepino. Y esto va a ser una guarnición, pues, muy rica para nuestras croquetas. Miren. También, pues, decirles que a las croquetas les podemos preparar una salsa de tomate. Pero fíjense que aquí, a mi familia y a mí nos gusta así solamente fritas. Entonces, por eso, pues, que casi salsa no les ando preparando mucho. Nomás así, ¿verdad? Pero usted les puede hacer una salsita de tomate o puede hacer un sofrito y acompañar, pues, las croquetas. Yo las voy a acompañar con un chimolo pico de gallo y un arrocito. Y así va a ser el almuerzo del día de ahora, que ya casi van a estar. Y aquí estoy sirviendo, miren. Vamos a servirla con un poquito de chimolo. Miren, mi gente. Miren qué rico. Y llega mi parte favorita. Así que, gracias a Dios, ¿verdad? Por los alimentos que nos permite, mi gente. Y miren qué ricas croquetas. Miren. Gracias a Dios. Por Dios, qué rico. Una delicia. Riquísimas. Quedaron riquísimas. Así espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos a la próxima. Si me extrañan, ya saben que pueden dejarme su comentario abajo. Adiós, mi gente. Bendiciones. Bendiciones.